Y bueno, tras las denuncias por el monopolio de gas natural en Veracruz, dueños de empresas son extorsionados, amenazados y atacados. Cheque. El desabasto del gas natural en el corredor Córdoba-Rizaba-Veracruz ha generado el cierre de algunas empresas y la migración de trabajadores de las comunidades cercanas a otras latitudes del país ante la falta de fuentes de empleo. Grupo Simsa, propiedad de Nesim y Sactachif, y sus filiales tienen el monopolio del gas natural en Veracruz, lo que les facilita imponer el precio o su distribución. Uno de los casos emblemáticos de la fuerza que tiene gas natural del noroeste fue el intento de extorsión a los dueños de la empresa destiladora del valle, a quienes les exigieron 17 millones de pesos para poderles surtir del hidrocarburo que era vendido en su momento por petróleos mexicanos. La falta de suministro de gas natural fue la parte medular que llevó a la quiebra la empresa destiladora del valle, esto derivado de estar en contra de proporcionar prácticamente un soborno a funcionarios públicos que tenían la obligación de brindarnos el servicio, puesto que habíamos cumplido con todos los requisitos de ley para efecto de que fuera proporcionado el gas natural. Este intento de extorsión fue denunciado ante la Fiscalía General de la República, lo que derivó en una serie de ataques, incluyendo un operativo de cateo a diversas empresas que se localizaban en el Parque Agroindustrial México, por supuesto robo de gas natural el pasado 18 de mayo del 2021. El operativo de cateo de la Fiscalía General de la República cerró por casi cuatro meses las puertas del Parque Agroindustrial México. Pues nos afectó, pues qué te puedo yo comentar, el cargo de cada una de ellas, inclusive de la antigüedad que teníamos también entre nosotros, tenemos bastantes compañeros en los cuales tienen más de 15 años trabajando para la empresa, para estas empresas. Y ellos denuncian que no tienen acceso al gas. De acuerdo con lo expresado el pasado 28 de diciembre en la conferencia de prensa matutina, la secretaria de Energía, Rocío Nale García, dijo que la Fiscalía General de la República sería la encargada de atraer la investigación por monopolio de gas natural y el supuesto robo de hidrocarburo, algo que no se ha llevado a cabo. Con imágenes de Armando Cedillo, Raúl Flores Martínez, Imagen.